Bueno, bienvenido solamente al tutorial de QBasic para presentes de programación, ya no tanto quizá gente que le interesa saber cómo funciona QBasic, disculpen por este tiempo que no estuve presente, entre vacaciones y exceso de trabajo realmente cayete a este tiempo, no tuve ni un segundo, vi nuevos suscriptores, muchísimas gracias, esperemos ser más, cada vez más y cada vez más participativo como lo veo. Nada, ahora vamos a tratar de adelantar todos estos días, vamos a tratar de hacer un video por día, si la suerte los acompaña, tanto el curso de QBasic como el de Javascript como otros cursos que surjan, mi idea es dentro de un par de días de QBasic que vamos a arrancar en conjunto con todos ustedes, ¿no? Estoy programando en vivo algo, que ustedes sugieran que, lo que ustedes deseen. Bueno, el otro día dejé colgando, porque empecé con los métodos de ordenamiento, el tema de los streams, que tenemos en colación de streams, cosa que no estuvo bien, y voy a empezar a rectificarme. Por lo cual, los próximos dos o tres videos van a tener que ver con esto, y luego si vamos a volver al tema de los métodos de ordenamiento, que es algo muy interesante, muy importante y que es necesario saberlo. Así que bueno, pues vamos a arrancar como la otra vez, mientras sea string, y supongamos que me vino de algún sistema externo a lo que fuere, acá simplemente le vamos a asignar un holamundo, que tiene muchos espacios a su izquierda. El problema es que, generalmente cuando la persona tiene que procesar una frase OK, esos espacios que están de más, bueno, tienen que desaparecer. Para eso tenemos una función, y ahora la van a ver, vamos a hacer desfrase, pase a ser el trim, de frase, de frase, entonces ahora vamos a imprimir, para que se entienda, frase, nuestra pasta vamos a imprimir, y ahora vamos a hacerlo, repasado por la función eléctrica. Como verán, ahora vamos a ejecutarlo. Está tomando su tiempo, upa, ya va a responder. Aguante en un segundo bit. Entonces, fíjense, ahí se los dejo. El primero tiene todos los espacios, al segundo ya se le quitaron los espacios. Así que bueno, ya lo podemos trabajar con él. En el supuesto caso de que tuviéramos que enviar a otro lado, algún tipo de proceso, que requiera que no tenga espacios en el campo. Un ejemplo, lo que hice, pero es un ejemplo que se da bastante en la vida real. A los efectos prácticos de este video no importa, pero era para aprender que esto existe. Ahora bien, lo siguiente es pasar todo este texto a mayúsculas. Como verán, ahora tenemos el primero que fue el que, la variable como nos llegó. La segunda, la segunda es la variable sin todas estas espacios. Y ahora todo en mayúsculas. Entonces, to case, que sería after case. La frase, acá podría poner también cualquier cosa, ¿no? Podría poner cualquier string, una variable que definiera. Y por último, vamos a volver a pasar todo a minúscula. Frase es igual a lcase. Frase. Lcase sería lowercase. Y imprimimos. Frase. Lo corremos. Disculpen, estoy un poquito así como que el cambio de clima me está matando. Como ven, volvió toda a minúscula. Y hemos hecho algunas manipulaciones ya con esto. En el próximo video veremos más. Pero lo que yo les quería decir es que, como les había dicho, y para reforzarlo un poquito. Que yo podría hacer un print. Y me lo tendría que tomar. O es un string. Acá yo uso la persona variable. Pero es un string. Como verán. Lo tienen. Lo tenemos a dracu. Lo paso a mayúscula. Entonces. Lo que está esperando como parámetro es un string. Esto para reforzarlo que íbamos a hacer el video. Puede ser la variable. Pero nosotros asignamos como string. O un string directamente. Así que bueno. Espero que les haya gustado el video. Como siempre saben que los comentarios son bienvenidos. Cualquier sugerencia. Lo que ustedes deseen. Y nos vemos. Espero mañana. Para algunas cositas más. Mañana quiero enseñarles algunas cuestiones de conversión de datos. Que son siempre bastante importantes para algunos casos. Así que bueno. Me despido. Si les gustó el video. Coméntenlo. Si no les gustó. Coméntenlo. Cualquier duda me avisan. Así que nos vemos la próxima señores. Hasta pronto. Gracias. Gracias.